Osvaldo, usted ha sido el primer presidente de la Cooperativa de Agua Potable y cuéntenos hoy 40 años después, ¿cómo ve este servicio? Bueno, el servicio se fue, vamos a decir, incrementando a medida que el pueblo fue agrandándose. Muchas veces se puede quedar corto, otras veces se adelanta. La crack creo que lo que logró la gente que ha estado siempre aquí es poner delante las posibilidades que se están considerando en el momento. O sea, no, como se dice comúnmente, patear la pelota hacia adelante, sino resolverla. Y se trabajó siempre muy bien, se logró convencer, digamos, al agro que la electricidad es necesaria. La electricidad es necesaria, algunas veces había problemas, otras veces había dificultades financieras. Pero la prueba está, los hechos se fijan y se miden por lo que queda, por la obra. Que se puede equilibrar mejor o peor es otra historia, pero la obra está. ¿Cómo fue usted designado presidente, el primer presidente de esta cooperativa? Bueno, yo fui designado, no estaba aquí yo, estaba fuera del país. Y cuando vine me enteré que era presidente, porque habíamos estado trabajando junto con Ismael Martínez, con Golo Azaro, con Carlitos Sosuna. Y entonces me recibieron y me dijeron, bueno, sos presidente. Y estuve, no me acuerdo cuánto, creo, unos 15, 20 años de presidente. Y la presidencia en una cooperativa tiene, sí, un valor importante. Pero en la cooperativa todo se hace con niveles internos parejos. Nada de unos que más y otros que menos, y a este le corresponde esto y el otro le corresponde. Acá se salía a la calle a trabajar y estaban todos, todos detrás del trabajo. Y, qué sé yo, podemos mencionar a Kiko Hernández, a Luisito Matiusi, la gente esa que ponía todo lo que tenía para que la cooperativa fuera adelante. Así que, el éxito está a la vista. Y usted nos comentaba que había mucha gente trabajando por aquel entonces. Hace 40 años atrás, ¿qué había en la cooperativa? ¿Con qué se comenzó? Y se comenzó con, prácticamente, se comenzó con una facilidad que daba el servicio provincial de agua rural, que Golo Azaro fue entrevistado en La Plata, él era el que hacía las veces de intendente. Y a Golo, cuando lo ponían y le daban manija, no paraba. Y entonces, tuvo la suerte de reunirse con una cantidad de gente que tenía la misma condición. Y el factotum aquí, en las eras, para el trabajo, fue sin duda, sin duda Ismael Martínez. Que quizá se le podría poner el nombre a la planta de Ismael Martínez porque realmente lo merece. Y después, trabajando. La cooperativa es una reunión de gente de amigos. Hay, por supuesto, diversas formas de entender cómo ser cooperativista, pero lo único que es necesario tener es ganas de hacer las cosas. Todo lo demás viene solo. Así que, yo realmente, digamos, es una satisfacción mía, personal, que llegar a ver esto con lo que comenzamos, con las objeciones que hacía la misma gente, que no se imaginaba cómo podían estos cuatro iluminados poner el agua potable. Sin embargo, se puso.